seguro, oye mi gente aquí estamos una vez más Sonfinity el podcast John John presente en la casa Fran Loren, vamos a estar reaccionando a Tiago Peseta acá la Joaquí, hola Joaquí Big One, para que te acuerdes ¿qué tú crees de esto? ¿qué pasó ahí? cuando estamos reaccionando a Argentina hay que ponernos serio Argentina es el monstruo de la música, en este momento está tirando los mejores artistas están los mejores palos y nosotros nos pusimos serio aquí en Sonfinity Podcast para Argentina olvídate de eso rápidamente aquí, no se olvide de suscribirse comentar, darle like a esto share oye durísimo empieza ahí ya Tiago adelante y no pierde tiempo, arranca ahí de una tira el primer tono y vámonos por ahí para abajo me gusta me gusta aún te sigo buscando a ver si te cruzo y todavía no se vio sé que entre nosotros dos algo te está me gusta la voz de Tiago como le mete los tonos que canta smooth ahí está la Joaquí mira, mira mira como la estás viendo con esos ojos oye como que esa voz así de gatito no sé yo no sé cómo él puede cantar después que te digan eso como esa voz de la Joaquí pero con esa voz verdad como que no sé se escucha como la mexicana también esta la bellaca la bellaca 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 algo así con este tempo atrasado me gusta me gusta lo que está trayendo oye ya viene este big one de un palete que dio con con María Becerra que tú sabes que esa es de una de las nuestras favoritas de verdad y aquí lo que veo por ahora no está decepcionando para nada está con el corillo ahí con su crew con sus pentes haciéndoles performance en cada cuadro todavía están en áreas como restringidas en sus laditos como que oye no me no me toques a la nena este tú por tu esquina y yo por la nena oye y esto le hacía falta a big one porque este es su octavo crossover y el cuando hablaste del crossover de María Becerra y Trueno porque fue con María Becerra y Trueno ese fue el número 5 después del número 5 no habíamos escuchado muy bien el 6 no sabemos quién cantó el 6 o sea yo estoy bien pero no no se escuchó el 7 tampoco pero este comenzó bien y creo que es una buena función lo que es un buen crossover lo que está haciendo en este número 8 ahora durísimo yo soy tu gatito y vos soy yo soy el gatito estimado esa ¿sabes que vas a venir a ayudar aquí? yo soy tu gatito miau kitty uy dulcecita como un diablo mano que ya está buscando aquí olvídate de eso mano como arranca esa mujer ahí es callecita pero sexual sensual no sé esto chamaca que arranca el toque ese que te arreda nos conocemos de menor de edad yantre no 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 yantre mano rompió ese ritmo por debajo en esa parte también ahí hay que aceptar eso también eso está durísimo ese arreglo me gustó oye este dembow atrasado con este ritmo me gusta y rompe el otro ahí arrancar me gusta como cruza de un artista estaba tratando de cazar el ritmo que estaba con el crossover que está trayendo big one y me parece que eso es una cumbia oye una cumbia tiene de embotón si está retrasado en tiempo brother se escucha bien violento y las entradas de ambos ha sido magistral brother durísimo de verdad de verdad que sí y no te da hambre y empieza que no te vuelvo a romper que no te vuelvo a romper y te vuelvo a ver ay hombre esto 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 es como me tiene nervioso aquí ahora ok ya eso es lo que estábamos buscando oye es que esta muchacha yo no sé hermano como que está grande y me miró la poquita grande y me miró también ella sabe que yo estoy viendo salvaje una gata salvaje de verdad no 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 oye me gusta me gusta el setting del video este algo sencillo pero me gusta el outfit de los dos está súper salvaje Big One no está tirando muchos tonos ni nada está como ya hizo la canción y está tranquilito ahí atrás pero me gusta me gusta el performance si yo ya sabes que me recordes vos sos mi jatito oye la jua aquí la jua como es que dice hacho no sé no sé no tengo no sé ni cómo describir esto esto ya estaba escrito ya sabes paquetecito va a comernos para ver no que te necesito el único problema es que si te como repito oye mano magistral de verdad está durísimo este junte me gusta mucho de verdad y que traiga esta chamaca me gusta más todavía el ritmo la fusión los arreglos musicales que trae después es tan chévere de verdad que sí y tiago tú sabes que a nosotros nos gusta en sonfinity podcast siempre hablamos de tiago y lo hacemos reseña de su música pero esta colaboración le vino bien a los dos de verdad que sí y tremendo proyecto de Big One de verdad oye yo digo que que los reggaetoneros deben de estar bien orgullosos de verdad los que empezaron todo este movimiento porque mira donde ha llegado todas estas fusiones y cada país le da su propio sazón a esto mano argentina le da su sazón México le da su sazón Chile le da su sazón y cada cual tiene gente que están saliendo de sus países representando dando cara por su bandera me gusta lo que están haciendo con la música urbana de verdad especialmente con lo que salió de este género llamado reggaetón ¿qué tú crees mano? yo creo que yo voy a tener que ponerme a escuchar más la música de esta muchacha porque yo de verdad como que me miro de sorpresa esta colaboración nosotros acá en Arizona estamos en Arizona ¿entiendes? y acá a veces no nos llega toda esta música y tenemos que buscarla pero me encanta lo que está haciendo Argentina de verdad deberían ponerle en la radio de verdad deberían ponerle en la radio esto en todos Estados Unidos también además de Latinoamérica ponerlo en Estados Unidos en Puerto Rico porque esto esto se escucha súper comercial de verdad ¿qué tú crees Jon Jon? no me gusta mucho es la primera vez que Tiago y la Joaquí hacen un junte entre los dos se escuchan espectacular el crecimiento de la Joaquí a través de los años ha sido oye ella también ha sido actriz es cantante es compositora es madre mire cuál paso que tiene y tiene dos hijos ¿sabes? ella es del Mar del Plata donde yo me voy a mudar ahora para ir a Argentina es una joya de verdad que me gusta mucho lo que hace me gusta que se ve una mujer totalmente empoderada no le tiene miedo en un mercado de hombres ella canta gistro canta rap también ¿me entiendes? en un mercado que predominan los hombres esta mujer la ha posicionado y tiene su música sonando en Argentina y en varios lugares oye porque tú nunca me habías traído la música de esta muchacha vamos a tener que hablar tú vas a tener un problema conmigo tú sabes que tú eres un egoísta es lo que tú eres tú eres un egoísta tú no querías presentarme la música de ella ¿verdad? para que no me diera cuenta está bien ok está bien mucho 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 ya ya nos gustó mucho de verdad no se olviden comentarnos darle like suscribirse ellos yo me presento en la casa Fran Loren esto es Zonfinity el podcast reaccionando una vez más para todos ustedes zonfinity podcast ¡Gracias por ver el video!